La Policía Nacional ha detenido a tres aficionados radicales por su presunta implicación en los delitos de desórdenes públicos, daños y atentado a agentes de la autoridad en relación con los altercados ocurridos durante el encuentro de fútbol Málaga-Iviza. Los sospechosos estarían tras las barricadas del pasado 27 de mayo junto al Estadio de La Rosaleda, en la capital malagueña en las que se produjo el volcado de contenedores de basura y la quema de uno de ellos, entre otros incidentes. A la finalización del partido de fútbol, una marea de radicales se concentraban en el exterior del estadio junto a la grada de fondo esperando la salida de jugadores y directiva del club andaluz. Allí recriminaron el descenso de categoría del equipo, una barricada que trataba de impedir la salida de miembros del club local. Los seguidores ultras tenían la intención de cortar la única vía de salida por carretera desde el parking interior del estadio a la avenida de La Palmilla y así impedir la marcha del equipo.